Quieres más de lo que un día soñé, mucho más de lo que un día pedí En resumidas cuentas que tú tienes lo que necesito Tanto esperas pero Dios me apremia con lo más bonito Te estoy hablando con la verdad, soy sincero contigo Y me da un desespero mujer cuando no estás conmigo Ay, solo quiéreme, como te quiero ya no tengas miedo Admito que yo he sido un mujeriego, pero tu amor te me ha hecho un hombre nuevo Ay, solo quiéreme, como te quiero ya no pienses tanto Sé que lo mismo a ti te está pasando, ay que de mí te estás enamorando